Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez estoy con el sorteo de Atlas Reactor Acá están todos sus comentarios Bueno gente, van a ser 3 premios, acuérdense, 3 ganadores con las 3 case Más los 3 skins creo que eran, suerte gente Bueno, los ganadores de Atlas Reactor son Vicrono, CR Gamer y el Tigo 4 Tienen que hablarme por Facebook, Brice Bueno, ahora vamos a pasar con el siguiente sorteo Bueno gente, el siguiente sorteo es el de Archie Age Como ven acá están sus nombres Gente, si llegan a ver que no salen en los sorteos, avísenme y lo tiro de vuelta Bueno, suerte nuevamente gente Los ganadores son Hybrid Theory, Carlitos Márquez y Aldex Lo mismo que a los anteriores, avísenme por Facebook Facebooks Facebooks, si Bueno gente, vamos a pasar con el siguiente sorteo Bueno gente, el siguiente sorteo es el de Rift Que son las 3 monturas y las 3 mascotas Acá están todos sus nombres En este hubo menos Y CR Gamer ya ganó uno, así que bueno, suerte gente Los ganadores son Ulises Agüe, Jerónimo Castillo y William Lo mismo que a los anteriores, Ulises, aválenme por Facebook y les paso las que hice Bueno, vamos con el siguiente sorteo Bueno gente, el siguiente sorteo es de The William Nuevamente van a haber 3 premios Acá están todos sus nombres Les repito, si me olvidé un nombre de alguno, avísenme Suerte gente Los ganadores son Aldexone, que es que el mal Aldex lo quita en Aitax Y al Jisux, mirá, ganaron algo Bueno, gurise, háblenme por Facebook, en Aitax vos no Yo te voy a pasar la que hay por Steam, porque bueno, tenés Facebook Que dice, aparte participo porque tengo ganas nomás Bueno gente, vamos con el siguiente sorteo Bueno gente, el siguiente sorteo es el de Defiance Lo mismo, 3 ganadores, suerte a todos Como les digo, si falta algún comentario, alguno No voy a tomar el comentario de Hybrid, porque dice Sorteo un auto de verdad, forro Supongo que no quiere participar, así que suerte gente Los ganadores son Jaipen22, Ati y Conra22 Gurise, háblenme por Facebook y les paso las que hay Bueno, vamos con el último sorteo, que es el de Trove Bueno gente, este es el último sorteo y sinceramente no sé que contienen las cajas esas Son como cajita para el Trove, el Trove lo jugamos una vez, pero no le dimos mucha huele y nos aburrimos Bueno, de nuevo gente, van a ser 3 ganadores, suerte a todos Los ganadores son Los ganadores son Marc González, Brakter Brak y Nataniel Rodríguez Lo mismo que los anteriores, háblenme por Facebook Y les paso la cake Bueno gente, gracias a todos los que participaron, que la verdad que fue mucha gente Y en cada uno fue... fueron diferentes Próximamente voy a sortear más cosas y espero sortear más cosas como esta y más jueguitos Nos vemos gente, que pasen bien Y bueno gente, antes de irme quiero enseñarles a los que ganaron, por si no saben, cómo activar el serial Tienen que descargarse de Glyph, les voy a dejar el link ahí abajo Que es como el launcher de la página Una vez descargado, se loguean Acá arriba vieron que dice account, my account Se manda a esta página Si no me equivoco, acá en account, aplicode Y acá pegan el código que les voy a pasar yo Y listo Bueno, ahora sí gente, me despido Otra cosa antes que os olvide Estas cakes sirven hasta el 28 de agosto Si la activan después del 28 de agosto, les va a decir que está mal Así que apúrense los que ganaron Y nada gente, nos vemos Que pasen bien